Si ya tienes más de 60 años y buscas hacer que tu rostro aparente mucho más joven y radiante, debes aplicar este producto. Esta receta se la enseñó una china a mi madre y su cara rejuveneció de manera sorprendente después de empezar a usarla. Empezaremos con una receta colocando 250 mililitros de agua en una cacerola. Agregarás una pequeña porción de clavos de olor y la dejarás hervir hasta que los clavos hayan expulsado su esencia. Los clavos de olor son un gran antiséptico y analgésico natural, excelente para la piel. Mientras esto hierve, nos gustaría saber de qué país y ciudad nos estás viendo. Para dejarte un saludo especial en el próximo video. El clavo de olor es analgésico y antiséptico natural. El eugenol es una sustancia presente en el clavo de olor que actúa como antiséptico natural y es excelente para eliminar las marcas del acné en el equilibrio de la salud de la piel y evitar el surgimiento de arrugas. Ya con nuestra mezcla lista procederemos a colarla y luego la llevaremos a un bol hasta que enfríe. Pon la mezcla en un atomizador para que sea más fácil de aplicar. Recuerda que la mezcla de este producto es para la prevención de arrugas, ya que puedes utilizarla en cualquier parte del cuerpo donde tengas un indicio de inicio de arrugas. Vas a utilizar este producto de una manera fácil y lo mejor es que es muy eficaz. Después de haberle agregado el líquido al atomizador vas a colocar unos cuantos clavos de olor. Esto mantendrá el producto como nuevo. Este producto lo puedes almacenar por un largo tiempo. La aplicación debe de ser diaria mientras tengas indicio de arrugas. Estoy segura que te sorprenderá el resultado. La cantidad que hicimos es más que suficiente para el uso diario durante al menos un mes. Espero esta receta sea de mucha utilidad y también tengas el mismo resultado que muchas personas que ya la han utilizado. Amigos, nos gustaría que valores nuestra receta o remedio de 0 al 10 para saber qué tanto les gustó el vídeo del día de hoy y poder seguir creando las recetas naturales y de mucha utilidad. Agradecemos a todas esas bellas personas que nos dedican unos minutos. Bendiciones y adiós.